Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, el día de hoy toca un boxing de Lego, acompáñenme. Amigos, como vieron en el video pasado, fuimos a visitar la Lego Store aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la cual se encuentra situada en Plaza La Ceiba. Fuimos a echar un vistazo a ver que nos encontramos, a ver si encontramos algunos de los conjuntos de Lego y Harry Potter. Y en específico, amigos, yo andaba buscando una de estas bolsitas donde vienen algunas minifiguras, las cuales están saliendo de diferentes líneas, por ahí de Animal Crossing, por ahí también puedes encontrar algo de Minecraft, de Star Wars. En específico, yo andaba buscando las de Harry Potter, pero desafortunadamente ya estaban agotadas, pero por ahí, amigos, nos trajimos un set para la colección. Y en específico, amigos, nos trajimos esta pequeña bolsa de Batman, lo acabo viene con la minifigurita de Michael Keaton. Y por ahí también viene un pequeño escenario, amigos, donde podemos poner nuestra figura de Batman. La verdad es que estos minisets están muy chidos, amigos, además de que tienen un costo bastante económico de 130 pesitos. Son 40 piezas, por ahí hay algunos que traen un poquito más. Por ahí te puedes encontrar también los de Animal Crossing, los de Minecraft. Los que me gustaron bastante fueron los de Sonic. Yo creo que próximamente tal vez empiece a comprar algunos de esos conjuntos para la colección. Pero acompáñame a ver qué tal está esta minifigura de Batman. Y déjenme les comento, amigos, que aquí en la Lego Store de la ciudad de Culiacán tienen muy buen servicio al cliente. La atención por los muchachos que atienden, la verdad es que es excelente. Ellos te pueden asesorar sobre todos los nuevos conjuntos que están saliendo de temporada, las ofertas que tienen, y sobre todo, qué es lo que te puede gustar para empezar a coleccionar. Yo estuve preguntando sobre algunos conjuntos de Harry Potter, desafortunadamente, algunas de las cosas que ando buscando. Actualmente ya no las puedes encontrar en Lego Store, yo creo que voy a empezar a recurrir a Marketplace o tal vez a Mercado Libre. Ya que por ahí, amigos, yo ando buscando esas minifiguritas que salían al azar en unos sobres. Por ahí creo que ya salieron dos Waves. Pero desafortunadamente, estos ya no los maneja Lego. Yo creo que voy a empezarlos a buscar por Mercado Libre. Porque ya saben, amigos, que yo estoy coleccionando toda esta línea de Harry Potter. Y la verdad es que no tenía planeado empezar con otras figuras de Lego, pero esta de Batman me gustó muchísimo. Vamos a ver qué tal está. Aquí podemos ver todo el contenido, amigos. Son 40 piezas nada más. Por aquí vienen los instructivos y al parecer vienen los stickers. Vamos a ver qué tal está. Aquí tenemos el pequeño instructivo, amigos, de cómo armar este miniset. Que básicamente no es un set, amigos. Es una minifigura, pero viene con esta pequeña base para poner al caballero a la noche. Que la verdad está muy chida. Se ve muy bien. Vamos a ver qué tan rápido lo podemos armar. Y vamos a ver si vale la pena comprar estas pequeñas bolsitas de Lego. Que les voy adelantando, amigos. La verdad es que vale totalmente la pena. Por 130 pesitos, de repente puedes comprar algunas minifiguras que no las puedes obtener en algunos otros sets. Las puedes encontrar en estas pequeñas bolsas. Vean nada más qué padre está la capa, amigos. Es de goma. Una goma un poquito más flexible. Yo pensé que iba a ser un plástico rígido. Tiene muchísimo detalle el logo de Batman. La verdad es que me está sorprendiendo. Me está gustando muchísimo lo que estoy viendo. Vamos a empezar a armar esta figurita de Batman. Podemos ver que tiene una impresión bastante padre, amigos. Vemos ahí todo el diseño de la estructura del traje. Por ahí el baticinturón. El logotipo de Batman, el emblema, está muy bien hecho, muy bien logrado. También trae impresión por la parte de atrás. Lo que sí no trae impresión, lo que estoy viendo, son las piernas ni los pies. Esta va a ser la primera figurita de Batman que tenemos en la colección de Lego. Y aquí tenemos la cabeza, amigos. Lo vemos con una expresión un poquito seria. Como siempre lo vemos a Batman en los cómics. Y aquí tiene unos pequeños anteojos. Se ve bastante chévere. Ahora vamos a ponerle su capa. Y tenemos que ponerlo con esta parte de los lentes o los goggles en frente, amigos. Para que coincidan. Vean nada más qué chulada, amigos. Con el traje, el antifaz de Batman. Se ve bastante padre. La verdad es que está muy muy chida esta figurita. Desde ahorita les voy diciendo, amigos, que vale totalmente la pena por los 130 pesitos que cuesta. Y no se nos podía pasar, amigos. Viene con su Batarang. Vamos a ponérselo también aquí en la manita. Que la verdad está muy padre. Tiene muy buen detalle. Me gusta muchísimo. Yo creo que se la rifó Lego con este pequeño accesorio. Ahora sí, amigos. Batman está listo para la acción. Y ahora sí, amigos. Vamos a empezar a armar la base donde vamos a poner la pequeña figurita. Y vamos empezando, amigos, ensamblando estos pequeños bloques sobre esta pequeña plancha. Vamos a ver qué tal queda. Y no sé ustedes, amigos, pero la verdad es que a veces estas instrucciones son un poquito confusas. Y más cuando no viene realmente cuál es la pieza que tienes que poner aquí. Pero vamos a tratar de descifrar este difícil problema matemático. Hay una pieza que tiene que ir aquí, amigos, que la verdad no le encuentro forma cuál es. Pero vamos a intentar descifrar este enigma. Y así es como va quedando, amigos. Esta es la pequeña base donde va a ir nuestra pequeña figura de Batman. Algo que me está gustando muchísimo, amigos, es este detalle en los bloques que simula como si fuera un ladrillo. Se ve bastante padre. Muy gótico, por cierto, para nuestro caballero en la noche. Bueno, amigos, y cada vez me estoy volviendo experto en armar estos sets de Lego. Ya quiero armar un set de 7000 piezas. A ver cuánto tiempo me toma. Y nunca me deja de sorprender, amigos, la creatividad que tiene Lego para representar las cosas. Aquí hicieron un pequeño detalle con esta gárgola que la verdad quedó bastante padre. Y aquí tenemos toda la base armada, amigos. La verdad es que está muy padre. Tiene muy buen detalle. La verdad es que Lego se les ingenía bastante. Muy bien para hacer la representación de estos pequeños sets. La verdad es que me gustó muchísimo el pequeño detalle de esta gárgola. La verdad es que está muy chido. Ahora vamos a poner al caballero anoche donde debe estar. Y listo, amigos. Por fin tenemos ensamblado nuestro pequeño diorama de Batman. Aquí podemos poner un pequeño Bataran. La verdad es que está muy padre. Me gustó muchísimo el detalle de la capa de esta goma flexible. La verdad es que está muy padre. Nunca lo había visto en figuras Lego. La verdad es que tampoco tengo tantas figuras. Pero la verdad es que es un buen gesto. Un buen detalle que se agradece. Y sobre todo la base, amigos. Está muy muy chida. Yo creo que con algunas piezas sobrantes que tengo de otros sets. Podría ser como un tipo torre para ponerlo un poquito más estable. Ahí sobre mi escritorio. O tal vez aquí en mi colección de juguetes. La verdad es que va a lucir bastante, amigos. La verdad es que me gustó muchísimo. Y como siempre, amigos, ya saben. Con Lego siempre sobran algunas piezas. Por ahí me sobró un cuerno de la gárgola. Y otros accesorios. Y bueno, amigos. Como comentario final. Déjenme decirles que la verdad me gustó muchísimo la minifigura de Batman. Esta figura se supone que es Michael Keaton. La verdad es que está muy muy padre. Estoy muy contento de tener esta representación de Batman. Unos de mis Batman favoritos en la colección. Sobre todo me gustó muchísimo su actuación en la última película de Flash. La verdad es que yo creo que es lo más rescatable de esa película. Y sin duda, amigos. Esta es una figurita que va a lucir muchísimo en mi colección. Yo creo que voy a tener que empezar a comprar más sets de Batman. Batman porque esta es la única figura que tengo en la colección. Todo lo demás es de Harry Potter hasta la fecha. Pero esperemos poco a poco este universo de Lego se vaya expandiendo. Ya sabes, amigos. Si te están gustando este tipo de videos. Deja tu like, tu comentario. Para que la plataforma de YouTube nos ayude a posicionarnos en un mejor lugar. Ya que últimamente, amigos. Las vistas han estado bastante bajas. La verdad es que me gustaría que todos los videos se alcanzaran. Una media de 3 mil, 5 mil reproducciones. Háganme ese tremendo favor, amigos. Vayan, denle like, suscríbanse. Dejen su comentario y compartan estos videos. Dejenme en los comentarios, amigos. Que me gustaría muchísimo leerlos. ¿Cuáles son sus figuras favoritas de Lego? ¿Qué están coleccionando? Si les gusta esta línea. ¿Cuáles son las últimas piezas que llegaron a su colección? Sus tarjetas de Pokémon. Dejenme en los comentarios que los estaré leyendo. Y por último, amigos. Déjenme decirles que les recomiendo realmente este tipo de set de Lego. Son unos sets bastante económicos. Para adentrarte a este mundo de Lego. Por 130 pesitos. La verdad, puedes tener una tremenda pieza como esta en tu colección. Y muchas veces estas minifiguras, amigos. Es la única manera de adquirirlas. La verdad es que estoy muy contento con esta figurita del Caballero de la Noche. Yo creo que voy a empezar a coleccionar diferentes Batman. Para tenerlos aquí en mi colección. Yo creo que ese va a ser un muy buen objetivo. Un muy buen proyecto aquí para el canal de YouTube. Coleccionar las diferentes figuritas de Batman que han salido de Lego. Y también toda la línea que tenemos ya de Harry Potter. Y bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Si fue, hacerle like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te viese como sueno contenido. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.